La sorpresa de Roberto García Moritán a Pampita por su segundo aniversario de casados. Pensé que iba a almorzar y terminé en un avión. El legislador electo y empresario gastronómico sorprendió a la modelo y conductora con una romántica salida. Si querés ver las mejores fotos de esta hermosa salida, quedate con nosotros viendo el siguiente video. Carolina Pampita Ardogan viajó este fin de semana largo a Mendoza para celebrar un nuevo aniversario de casamiento junto a su esposo, el diputado electo Roberto García Moritán. Por supuesto, ambos felices y acompañados por la pequeña Anita García Moritán. La modelo y conductora llegó a la provincia el viernes por la noche, casi de sorpresa, ya que su marido le dijo vamos a almorzar. Y terminó en un avión, según contó la jurado de la academia por Joe Maxx, en transmisión en vivo por Instagram. Vinimos a Mendoza, pensé que salía a almorzar, terminé en un avión sin saber a dónde iba. Estoy en Medo Endonza, en Zulky, con pétalos de rosas muy lindo. Dice en el video la modelo que se vio sorprendida por el lugar en el que se encontraba. Mientras miraba felizmente a su hija Ana, le preguntó. ¿Qué hace papá que siempre me organiza sorpresas? En este video, Pampita se mostró junto a su marido y a su hija escuchando cómo el reconocido músico Mario Galván tocaba el piano de la canción Hangel Mi Fan Me In Love, de Elvis Presley. No para de llorar, reconoció la conductora a sus seguidores intentando secarse las lágrimas. Sin dudas, tanto Pampita como Roberto García Moritán forman una hermosa pareja. Y el empresario no deja de sorprenderla con hermosos regalos que se merece sin dudas la hermosa conductora de Pampita Online.